Fue un enfrentamiento entre las grandes potencias europeas, entre las naciones más desarrolladas y más civilizadas, más cultas del mundo en ese momento. Los que dominaban el mundo y los que se suponía que eran las razas superiores, como se decía, con la terminología y con los conceptos que se usaban en aquella época. Y los que tenían incluso el derecho y hasta el deber de dirigir el mundo y de ocupar el resto del mundo en forma de imperios coloniales para llevar a los otros pueblos a la civilización. Y sin embargo se enzarzaron en una guerra terriblemente larga y terriblemente costosa desde todos los puntos de vista. Entre otras cosas desde el punto de vista humano, porque hubo como mínimo unos 10 millones de muertos en el frente, sin contar víctimas civiles por los grandes sufrimientos de la población en la retaguardia. Entonces eso tuvo muchísimas consecuencias. Una de ellas, la más importante, es que comenzó el declive europeo. Europa, que era la zona más rica, como digo, y civilizada del mundo, a principios del siglo XX no lo es a principios del siglo XXI. En realidad no lo ha sido ya en la segunda mitad del siglo XXI. Ha ido siendo adelantada, primero por Estados Unidos, desde luego, y ahora mismo está haciéndolo por Asia, por potencias asiáticas. Y una de las causas de ese declive europeo ha sido, sin duda, estas guerras, las dos, primera y segunda, y las dictaduras, fascismos y la revolución soviética, y las dictaduras comunistas sobre el este de Europa, que sufrió Europa durante las décadas centrales del siglo XX. ¿Cree usted, profesor, que actualmente puede haber una guerra similar a la primera guerra mundial? No, creo que afortunadamente no. Lo veo difícil, porque no estamos encerzados, no estamos en ese clima de nacionalismos rivales. Me refiero a Europa. El resto del mundo es otra cosa. La Rusia de Putin sigue, en parte, en ese clima. En Asia, China busca una hegemonía regional del estilo de la que las potencias europeas buscaban antes. Es decir, en otros lugares del mundo podría ser. En Europa lo dudo mucho, porque afortunadamente hemos aprendido, después de la terrible experiencia de 1914-1945, porque fueron 31 años encadenados de guerras y revoluciones. Entonces, los europeos hemos aprendido y, al revés, estamos embarcados en un proyecto, en mi opinión, muy bonito y muy interesante, que es el superar los estados nacionales en una forma política que no se sabe todavía lo que es. No se puede decir que sea una confederación todavía, ni mucho menos una federación, pero que quizá algún día llegue a ser una confederación y que acabe siendo los Estados Unidos de Europa, que de momento es la Unión Europea.